Los buenos números que nos viene dejando estas vacaciones de verano con respecto al turismo, a la gente que se va moviendo de una provincia a la otra, y por supuesto también, por qué no, aquellos visitantes que tenemos en la República Argentina y que provienen de otros países. Para conocer un poco más de detalles, estamos en comunicación de videollamada con Fabián Moncada, quien es integrante justamente de la Mesa de Turismo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. Fabián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos desde Noticiero 9 Central. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Fabián, a priori números que alientan en este final del mes de diciembre, estos primeros días del mes de enero, un verano que aparentemente está alentando justamente a este sector, ¿no? Así es, así es totalmente. La verdad que el turismo en la República Argentina en esta primera quincena de enero ha sido explotado. Igual que en el año pasado, que también tuvimos números muy, muy altos. Pero un poquito más este año con visitas, muchas visitas de extranjeros. Entonces, eso potencia mucho más el turismo. Claro. Fabián, ¿se van posicionando destinos por ahí emergentes o destinos que por ahí no eran tan clásicos, saliendo por ejemplo de Mar del Plata, Córdoba, Carlos Paz o el Sur? Digo, ¿van surgiendo por ahí otros destinos también? Sí, se van sumando otros destinos aquí. Una de las sorpresas ha sido Entre Ríos. Entre Ríos ha sido una de las ciudades, una de las provincias que ha tenido mayor ocupación hotelera, junto con todo lo que se ha ocupado el sur y con lo que ya es Mar del Plata y la costa atlántica, ¿no? Claro. Entre Ríos ha sido una provincia que, si bien viene trabajando mucho en turismo hace muchos años, tuvo una muy buena temporada el año pasado, en verano, y esta está repitiendo, gracias a Dios, con mucha expectativa, ¿no? Así que anduvo muy bien entre Ríos. Fabián, tengo entendido también que ya la última parte del mes de diciembre, llámese para las fiestas, también se ha movilizado mucha gente, ¿no? Ya se ha movilizado mucha gente, ¿verdad? Antes de esta fiesta. Y se espera lo mismo también para segunda quinceañera de enero, y se está esperando también una muy buena temporada de febrero. Hay que ver qué pasa, pero se está esperando una muy buena temporada de febrero. Fabián, y por supuesto también nos decías recién que el sector de turismo internacional, que ha recibido justamente la República Argentina, ha tenido buenos números. ¿Se sabe o se conoce más o menos cuáles fueron los destinos de los turistas internacionales que más eligieron en nuestro país? Sí, los turistas internacionales eligen más el sur, muchos. El sur es de muchos turistas internacionales de muchos brasileños, muchos de Estados Unidos, Uruguay y Chile. Fabián, estamos teniendo un pequeño problemita con la comunicación, se te está cortando un poquito el audio, no sé si por ahí te podés mover por ahí, a ver si podemos clarificar eso, pero ¿vos nos escuchás bien desde ahí? Yo te escucho perfectamente. Ahí te escuchamos bastante bien. ¿Me podrías, por favor, Fabián, repetir? Me quedó lo del tema del sur, ¿es así, no? Sí, el sur es el destino más elegido, lejos, el turismo más elegido. También está eligiendo mucho la Catarata de Iguazú, muy elegido. Los países que nos están visitando, las personas están viniendo de Estados Unidos, mucho de Brasil, mucho, mucho de Brasil, mucho de Brasil, de Chile y de Uruguay. Claro. Los destinos más elegidos son Catarata de Iguazú y el sur, ¿no es cierto? Son los destinos más elegidos por la gente que viene de afuera, ¿no? Claro. Bueno, a ellos les conviene mucho el cambio ahora, ¿no? También. Y a ellos les conviene mucho el cambio. Pero así como mucha gente está yendo a Brasil a veranear, mucha gente está viniendo de Brasil a veranear al sur. O sea que yo creo que lo que se ha potenciado después de la pandemia, que ha quedado claro, es que lo que se ha potenciado es el turismo. Por ahí no se toman tantos días como se tomaban antes, pero cada familia o cada persona trata de tomarse cuatro o cinco días, siete días, tres días, pero se mueve, se mueve turísticamente mucho más que antes de pandemia. Claro. O sea que han diluido un poco los números y esta temporada es una temporada récord otra vez. Claro. Fabián, ¿qué rol están cumpliendo los festivales en la República Argentina? Porque, bueno, es algo que después de la pandemia han resurgido mucho y con mucha fuerza. Hay festivales muy importantes acá en nuestro país, ¿no? Sí, los festivales son muy importantes. La parte de eventos es muy importante para los destinos, que no tienen tanta captación por la parte paisajística o por las playas. Está visto, va a haber que ver qué pasa en el Coquín. Hemos tenido una fiesta del chamamé. Estamos con una fiesta corriente, que tiene la autentía bastante ocupada. Nosotros en el Chaco hemos tenido ahora lo de acá en Puerto Tirol, fiesta también, y los eventos que se van haciendo los fines de semana también hace de que uno aproveche a ir a Resistencia para visitar familia o para distintas cuestiones y de pasos de distintos espectáculos y distintos shows. Yo creo que es importantísimo para el turismo de reuniones justamente el tema de eventos en destinos que no son tan fuertes turísticamente en verano. Claro. Vos sabés que me sacaste la última pregunta de la boca, Fabián, que tenía que ver con eso. Vos sos oriundo de aquí, de la provincia del Chaco, de Resistencia, y quería preguntarte cómo anduvo nuestra provincia en esta primera quincena. Y en la primera quincena nosotros tenemos números normales para nosotros. No sé, casi 50% de ocupación. Bueno, tendríamos que trabajar en eventos y un poco más para atraer gente al verano chaqueño, que no es fácil, pero nuestra noche de verano del Chaco es buena también, porque es una linda, cálida, ya que los eventos como los que se están haciendo hoy, yo creo que se pueden trabajar y que el año que viene tengamos un poco mayor hotelera. Pero bueno, en eso se está trabajando, se trabaja con la municipalidad, se trabaja con el Instituto de Turismo, se trabaja con una agenda para poder traer turistas en enero y febrero.